Juntos nacieron en el ramaje Donde se criaron en dulce unión Luego ensayaron en el boscar Su enamorada primer canción Del frío invierno los dos huyeron Volando triste con lo guapá Y se alejaron y se perdieron Sobre las olas, sobre las olas del huracán Sobre las olas, sobre las olas del huracán Del huracán Del huracán En una selva verde y lejana Su nido hicieron Sobre un laurel Sobre un laurel Y allí felices por las mañanas Alzaban cantos de amor muy fiel De amor muy fiel Un triste día el pobre jilguero Muerto en las ramas amaneció Y acongojada su compañera Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió Jamás volvió Alzando el vuelo Alzando el vuelo Jamás volvió Alzando el vuelo